porque ya entrados en esta recta final, híjole, ahora sí se puso sabroso. Después de la polémica, después de todo esto, se empieza a poner sabroso. Y es que el presidente López Obrador exhibió de nueva cuenta a su gran camarada, nótese, el sarcasmo de Héctor Aguilar Camín. Hubo un video de Héctor Aguilar Camín que publica la revista Contralíneas, en donde está Héctor Aguilar Camín insultando al presidente, ¿no? Dice que es un, que se ve todo como un revolucionario, entonces todas las estupideces que hace cobran sentido y etcétera. Y a nosotros, a mí me queda claro el coraje de Héctor Aguilar Camín y de los Krause, ¿no? El presidente mismo lo exhibía, pues ya nadie les compra las revistas. Tiraban a la basura y pues la neta, el gobierno, pues muy probablemente nada más se las compraba y también las tiraba a la basura. Si usted se mete a la revista Nexus, o sea, si usted así hace de a bote pronto, se mete al Twitter de la revista Nexus, ni lo retuitean, ni nada, ¿no? Es más, ellos se ponen a retuitear el contenido de Excelsior, de reforma, de sus amigos articulistas, ¿no? Ellos retuitean ese contenido porque ya ni siquiera tienen contenido propio. Entonces, dicho eso y poniéndolo sobre la mesa, creo que es muy interesante ver cómo estos personajes se terminan exhibiendo solos. Héctor Aguilar Camillo no sé si ya se habría despertado para cuando el presidente López Obrador le terminó poniendo la tremenda exhibida de su vida. Pero si no, aquí se lo volvemos a recordar, miren, no tenemos empache, sobre todo porque en la cara del presidente López Obrador, híjole, a mí yo no sabía si reírme o preocuparme por Aguilar Camil, porque dije, en la tower, en la tower. Vamos a ver a escuchar, si usted no lo vio, sí, Héctor Aguilar Camil, y no lo digo yo, aguas, le dijo, por pendejo y petulante. Según Héctor Aguilar Camil, el presidente López Obrador podría perder la revocación de mandato por pendejo y petulante. Échame la visa, sí. Pero, todos los que están ahí, piensan igual. Miren, puro científico. Así está en la ley, así está acordado ya. Entonces, lo que vamos a tener es, tenemos un momento institucional de presión sobre la corte, tenemos unas elecciones intermedias en veintiuno, en donde hay que derrotar a Morena y a López, y luego, en el veintidós, muy probablemente, si perdió las elecciones del veintiuno, estará tan jodido todo el país, porque no se va a recuperar muy rápido, que probablemente pierda también la revocación de mandato por pendejo y por petulante. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Por qué dijo? Por pendejo y petulante. Ah. Eso es. Eso es lo que muestro. Es que vale más mostrar esto que estar, este, escribiendo, este, imaginando, no. Pruebas. No, voy a poner el baile, que es así. Igualito. A ver, otra vez, mi Ceci, córrela. Me siento de presidente, ¿no? Con todo respeto, con todo de vida y respeto, ¿no? Pero, muérmela a correr, mi Ceci, porque no va a faltar por aquí el que no la vio bien. ¿Cómo dijo Héctor Aguilar? A ver, camina, a ver, échame la de nuevo. ... ... este, imaginando, ¿no? Pruebas. Un poquito más atrás, mi Ceci. Otro poquito más. Ahora sí que escúchale bien, escúchale bien. Póngamele toda la atención, aunque sea aquí... Muy probablemente, si perdió las elecciones del 21, estará tan jodido todo el país, porque no se va a recuperar muy rápido, que probablemente pierda también la revocación del mandato por pendejo y por... ¿Cómo? ¿Pero por qué dijo? Por pendejo y pendejo. Ah. ¿Eso es? Sí. Eso es lo que muestro. Es que vale más mostrar esto que estar, este, escribiendo, este, imaginando, no. Pruebas. Sí. ha afectado los intereses de los presidenciales de Modena, que es justo con lo que ha iniciado. Y es que este grupo, Héctor Aguilar Camin y todos ellos, solamente lograron ganar, pues, un vistadito, ¿no? El de Margarita Zavala. Y creen, escuche usted esto, que con el distrito que ganó Margarita Zavala, ya podrían tener un futuro contra el presidenciales de la 4T en el 2024. Ayer yo justo les decía en el Chile, yo siento que todavía es muy pronto, muy pronto, para estar, pues, cuestionando o haciendo terna de a ver quién sí y a ver quién no, que efectivamente la carrera comenzó desde que el presidente López Obrador fue declarado presidente, es un hecho. Pero para mí se me hace muy pronto empezar con las ternas. Pero sea como sea, los únicos dos que son seguros, que podrían estar en la terna, es Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Son los dos. Y justamente sobre el tema va lo de la línea 2 y todo esto. Y el grupo de Héctor Aguilar, también, le repito, solamente pudo ganar distritos, ¿no? Lograron ganar distritos y en la capital. Distritos y en la capital. No en el interior del Estado, no en los municipios, no lo hicieron en otros estados, no. Morena arrasó en varios, en 11, 11 estados de la República. Morena volvió a confirmar la mayoría en el Congreso de la República y esto deja la tendencia clara para el 2024, de qué partido va a ser de la preferencia, cuál lleva la ventaja, y es Morena, es Morena la 4T, independientemente de quién sea el presidencial, de las acciones que se tomen de aquí para el real, son las acciones que van a definir hacia dónde se inclina la balanza en el 2024. Y el presidente López Obrador hace una gran reflexión, yo creo que es de las mejores reflexiones que he escuchado, que es justo a la que le hemos hecho eco en este espacio, y en Sin Censura en general, y es ¿quién de la oposición va a poder ser presidenciable? Después de escuchar lo que dijo Héctor Aguilar Camín, ¿quién podría ser? Y mi querida Ceci, ahora sí, prepárenme el siguiente clip, en donde justo el presidente López Obrador se hace esta pregunta, hay que echarle ganitas, dice el presidente López Obrador, pero, ¿le echarán ganitas ellos? ¿O le echarán ganitas para perder? Porque por pendejos y petulantes van a perder mucho, vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Pasada. Nosotros tenemos muchísimos con posibilidad de llegar a ser presidentes, mujeres y hombres. El problema lo tienen ellos. ¿De dónde los van a sacar? ¿Quién? ¿Claudio? ¿La esposa de Felipe Calderón? ¿Cuadri? ¿Va a regresar Diego? ¿Chon? ¿Va a regresar Diego? ¿Quién? ¿Preguntas que uno se hace? ¿Lo es de Mola? ¿Puede ser? ¿O Krause o Aguilar? ¿De dónde? ¿Creen que el pueblo está dormido? ¿Van a acercar a un personaje famoso? ¿Van a fabricar a alguien? ¿Van a meter al mercado? ¿Van a un personaje? ¿Cómo se introduce al mercado un producto chatarra? ¿No se quiere vender un detergente y con mucha publicidad? ¿Se engaña de que es el que acaba con lo sucio, con la cochambre? ¿O el cochambre? ¿Ya no? ¿Ya no? ¿No quisiera yo estar en sus zapatos? ¿Pero que le echen ganas? ¿Sí se puede? Además, vivimos en una democracia y hay libertades. Y el pueblo es el que va a decidir. Pero pensaban de que iba a ser fácil. Ah, no. En la intermedia, ahí lo derrotamos. Ahí usted sabrá. Lo derrotamos. No pudieron en las intermedias. No pudieron en la presidencial. Y mira, aquí menciona a Claudio, a Margarita, Cuadri, Diego, o Zorocho. Al chatarras. Ahora lo vamos a decir así, Enrique Peña Nieto. El chatarras. Y es que a él se refería. Cuando dice, ¿lo van a fabricar? Televisa, creo, a Enrique Peña Nieto para ser presidencial. Le lo casaron con la gaviota, hicieron toda esta faramalla. Y bueno, ahí teníamos a Enrique Peña Nieto como presidente. Y el que en realidad gobernaba era Luis Videgaray. Alguien que comparte lazos familiares con Felipe Calderón. No hagamos de esto un eco que no debería de serlo. ¿Quién va a ser? Pues esa es la pregunta que nos hacemos. Ricardo Anaya ya perdió. Margarita Zavala la renunció, pues. Renunciaron a Margarita Zavala. No porque hayan ganado la mitad de la Ciudad de México, quiere decir que ya ganaron la República Mexicana. Y eso es lo que les hace falta. Perdieron el Congreso. Su aspiración, su sueño, lo perdieron. No se reordenen falsas victorias porque neta están quedando bien mal, vienen ridículos. Y es que tenemos que decirlo porque yo sé que ellos no lo ven. Bueno, hay estados que ganaron, hay ciudades que ganaron, alcaldías que ganaron, claro que hay. Pero comparemos eso al territorio que tenían en el 2012, 2018. Eso duele. Así que me queda claro que por pendejos y petulantes, diría Héctor Aguilar Camín, perdieron. Él habla en futuro. Nosotros hablamos hasta en pasado. Perdieron Héctor Aguilar Camín. Ahí nomás para que tenga usted. Así que tenga, para que aprenda. Yo a nosotros nos vamos, mis amigos. Y no olviden que en punto de las 11 de la mañana llega ya mi querido Vicente Serrano con mucha más información desde estos canales Sin Censura Media, Sin Censura Presenta. No olviden suscribirse y tampoco olviden seguirnos en Facebook en Sin Censura, Noticiero Sin Censura. Yo soy Meme Yamel y nos vemos en la noche. Hoy tenemos México en el 10 con mi querido Manuel Pedrero. Y hablaremos del tema de la línea 12, aguas, porque a las 12 del día, a las 12 del día, se hablará de este dictamen que ya se habría entregado. Ya hay algunos medios que lo empezaron a filtrar, que si el financiero y demás, Claudia Sheinbaum dice que ellos no recurren a ningún tipo de filtración y que será hasta las 12 del día de hoy cuando nos enteremos qué es lo que ocurrió en la línea 12. Y ahora sí, vamos a ver quiénes son los responsables. El presunto dictamen que filtra el financiero y que filtran también en Aristegui Noticias se trata y resolvería que fue un problema desde su estructura, o sea, un problema desde la construcción de la línea 12, lo que apunta a la administración de Marcelo Obran. Pero vamos a ver, mejor o no vamos, mejor vámonos, no cantemos victoria, no cantemos derrota tampoco. Y vamos a esperar lo que diga la jefa de gobierno a las 12 del día, que seguramente lo verán con mi querido Vicente Serrano, porque estará en vivo. Entonces, pendientes de la información, porque esto, mis amigos, esto apenas se empieza. Nosotros nos vemos después de Sin Censura Nocturno a las 9 y media de la noche en el Chile. No olviden suscribirse tampoco a nuestros canales y seguirnos en Facebook como Memes y Amel. No pierda detalles porque ahí también estamos. Les mando un beso a todos ustedes. Adiós. No pierda detalles.